Hola muchachos. Hoy voy a decir algunas cosas en español. Bien, así que disfruta y siéntate. Tengo al menos 10 años de edad. Así que vamos a empezar. Había una vez un niño llamado Joshua que vivía en una granja. Entonces él le dijo a sí mismo pequeños niños me llevan pero pero entonces Bo tenía una idea. Me dieron mis botas y chaqueta de arranque y cosas y se trasladó a mi dormitorio. Así que entonces he dicho pollo de algechizki. Inglés conseguido tan difícil de explicar.